Hola, hace rato que no hago un episodio del I Ching del Podcasting, leyendo el libro Todo Sobre Podcast, disponible en todosoberpodcast.com. Hoy vamos a abrir al azar, a ver, digamos que aquí. Ah, los libretos. ¿Cómo se hace un podcast parcialmente improvisado? Capítulo libreto. Es fácil comprender que la interpretación de un libreto completamente leído aniquilaría una de las formas de comunicación verbal más cercanas a la naturaleza humana, la conversación espontánea y natural, por lo que otra forma de libreto mucho más popular es aquel que no define las palabras, sino los temas por tratar y el tiempo previsto para cada uno. A este tipo de libreto también se le llama escaleta y funciona como guía de ruta y resumen detallado de todo lo que no debería faltar en una conversación, pero dejando que sean los locutores quienes decidan las palabras, manteniendo así la espontaneidad y el tono de charla mientras cumplen con el plan establecido por libreto. Una conversación grabada de esta manera puede aprovechar las ventajas tanto de la improvisación y la riqueza del momento como de la planeación para alcanzar objetivos precisos de duración o de una posible estructura narrativa que haya definido el contenido, el objetivo de la comunicación o meta que se pretende alcanzar. Y sigue, hay un ejemplo de cómo se escribe una escaleta y hay más en el libro Todo Sobre Podcast, disponible en todosobrepodcast.com. Espero que te haya gustado este breve episodio de lectura.